Les presentamos a la hormiguita Cadesur. Desde ahora esta hormiguita es la mascota de Cadesur. Una gran fiesta se vivió en el estreno de este personaje que vino a robarse de inmediato el corazón de los niños y todos los clientes. La hormiguita Cadesur Me pareció bien. ¿Le gustó? Sí. ¿Qué fue lo que más le gustó? La... eh... todo. Como bailó y como... y como... las antenas y la colita me gustó mucho. Eh... bonita y bailó. ¿Está bonita la mascota? Sí. ¿Se ha divertido hoy? Sí. El estreno de la hormiguita Cadesur se hizo en Cadesur de Daniel Flores el sábado anterior. Durante la actividad hubo dinámicas con los niños y los asistentes. Degustaron de productos y muchas sorpresas. Música Para Cadesur tener a la hormiguita es un sueño cumplido. El sueño más hecho realidad. Este... esto se viene gestando como lo decía hace un ratito ahí hace como dos o tres años. Este... hasta que por fin pudimos este plasmar en vivo este... este sueño este... eh... pensando mucho en las nuevas generaciones, pensando en... en la niñez. Y nos motivó mucho porque... fue muy harto a la tarea de escoger que... que... que tipo de mascota... era la que nos... nos caracterizaba más a nosotros. La hormiguita Cadesur es parte de la innovación que buscan. Seguir creciendo y ofreciendo cosas nuevas a todos los clientes. Tenemos una cadena que tiene 28 años de estar ya... en el mercado. Y no tenemos una mascotita, ¿verdad? Y se comenzó a analizar ciertos personajes, eh... por qué no este animalito, el otro... y al final comenzaron a salir las ideas. La hormiguita es trabajadora, eh... como decían aquí, tiene compromiso, eh... es muy ordenadita, de todo, ¿verdad? Y nos identifica mucho a la cadena, ¿verdad? Que, como está toda esta situación en el mercado, eh... hay que estar innovando, como lo dijiste. Hay que estar, eh... haciendo cosas diferentes. Entonces, de ahí salió, en el día, en el mes del trabajo, la hormiguita Cadesur. Y es que la hormiguita guarda un significado que se asemeja a lo que es Cadesur. Cuando comenzaron a hacer el proyecto de la hormiguita, este... un día me puse a... a... a fijarme en un hormiguero. Y ahí fue donde me motivé, vieras que... y luego... porque, este... para... para que las hormigas pasen un chorrillo de agua, es como que uno tuviera que pasar a nado, eh... el río grande de Terrabajo, ¿verdad? Algunas se sacrifican y algunas mueren, pero... llegan a ser hasta un puente, ¿verdad? Entre ellas. Y todo en... en... en busca de sustento que guardan para... para el tiempo que no pueden trabajar. Entonces, eso y muchísimas cosas nos motivó mucho. Sí, este... bueno, hoy se hizo realidad ese proyecto. Ya nació la hormiguita Cadesur, la mascota de esta gran compañía que sigue demostrando su crecimiento y que promete seguir al lado de clientes y amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!